Desconocidos robaron la noche del pasado jueves en una distribuidora de plástico que está ubicada en la comunidad de Huiza en esta ciudad de San Francisco de Amacorís. Los malhechores rompieron una reja y varios blocalados para penetrar al establecimiento Pérez Petances Comercial, de donde cargaron al menos con 6 mil pesos en efectivo. Los empleados se percataron del robo este viernes cuando abrieron el local comercial. Hasta el momento se desconocen si los bandoleros sustrajeron algunas mercancías. La administración puso en conocimiento de las autoridades policiales el hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.